3, 2, 1 Lo que tiene que ver con la belleza y con algo que también siempre ayuda a nuestros bolivianos, en este caso a tener una carrera profesional, a tener prácticamente la práctica y ahora belleza. Así es, tenemos y hoy estamos inaugurando los nuevos talleres de belleza, en los cuales podrá el alumno asistir a ser entrenado, capacitado, que puedan estudiar en la área de belleza, en la belleza integral, donde está todo lo que se tiene con respecto a lo que es belleza. Y para eso están acá los docentes acompañando también, haciendo demostraciones para que puedan incentivar a que la juventud pueda pasar por estas aulas modernas y estas aulas a las cuales nos va a permitir ir a aprender lo que es belleza. Qué hermosas instalaciones las que estamos observando. Haga la invitación para que obviamente toda la ciudadanía y todo el país, obviamente ya no más, pueda inscribirse y obviamente tenemos información con lo que es. Invitamos a toda la juventud, a todas las damas que quieran venir a pasar y varones también, damas y varones que puedan venir y que quieran aprender a lo que es todo lo que es belleza, inscribirse, los cursos empezarán en abril, en mayo y en junio, para que puedan pasar por estas aulas modernas y poder aprovecharlas, estas aulas y aprender de una calidad muy, muy alta de docentes que tiene Infocal como es la área de belleza. Por supuesto, el poder observar realmente también hermosas modelos que están dando el ejemplo y el apoyo a Fundación Infocal con esta nueva carrera. Así es, es un placer tener a esas bellezas y como dice, estamos inaugurando los talleres prácticos, pues donde formamos a los estudiantes en el área, con diferentes técnicas, todo lo que es habilidades blandas, desarrollo personal, todo lo que es las técnicas de peinado, maquillaje, colorimetría, van a aprender en estas aulas modernas. Oye, estamos observando que están las profesoras también, que van a estar dando los cursos, obviamente, y que, ¿quiénes pueden inscribirse? Personas que amen el arte en cuanto a diseño, maquillaje, que estén perfiladas a ese rubro. Pueden ser bachilleres, mínimo 17 años, para lo que es nivel... ¿Necesito ser bachilleres? En la carrera de nivel profesional, que es dos años. Y solo fotocopia de carnet para el nivel de capacitación, que es un curso de cinco meses. Pero en cualquiera de las dos van a tener el perfil profesional de estilista. Esta es su casa, Fundación Infocal, con 26 años de experiencia formando profesionales. Los esperamos, estamos de 8 a 7 de la noche, horario continuo. Acá Salís, súper profesional y capísimo en todas las técnicas. Los invitamos a todos los que están interesados en la carrera de belleza integral, para que puedan pasar y así también poder capacitarse e informarse en el instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!